Así es Marlon, televidentes, muy buenas tardes, los saludos del barrio Recreo donde avanza la marcha en conmemoración a la clase obrera hoy, 1 de mayo, en Barranca Bermeja. Hablamos con el profesor Jairo Acevedo, él es presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Este sindicato es uno de los que lidera esta protesta en Barranca Bermeja y habló acerca del por qué salen hoy a las calles. Hemos recogido el mandato nacional de salir a la calle, de salir para dos cosas, primero para conmemorar a todos aquellos hombres y mujeres que han ofrendado su vida por los derechos de todos y todas las trabajadores, por los muertos, por los despedidos, por los que han sido desempleados, por todos ellos. Y en segundo lugar, hemos salido a celebrar que hoy, después de 200 años, están transitando en el país reformas que nos van a llevar al cambio. El profesor Jairo Acevedo también contó otra de las motivaciones que nos hizo salir hoy a la calle. Habló acerca de que apoyan estos diferentes sindicatos, las reformas dirigidas por parte del gobierno nacional, así también como su apoyo total a todo lo dicho por el presidente Gustavo Petro. Por eso también salieron a las calles. Y esta movilización que se hace en el Magdalena Medio y en Colombia es en respaldo a esa reforma laboral, pensional, a la salud educativa, reformas que estamos esperando desde hace 200 años y que nos van a permitir construir una mejor sociedad. Entonces, esto es alegría. Aquí están las mujeres, los desempleados, los niños, los viejos, los jóvenes, porque trabajador es todo aquel que le aporta la transformación de la realidad injusta. La movilización inició en la puerta de la refinería de Barranca Bermeja e irá hasta el abuso nacional. El profesor también habló acerca de lo que será a partir de la una de la tarde hasta las ocho de la noche esta celebración en conmemoración a la clase obrera en Barranca Bermeja. Llegaramos ahora al abuso nacional, allí habrá un evento político de saludo, de reflexión, de mirar qué es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante y a la una de la tarde el sancocho de siempre. 15 ollas de sancocho para que vengan, para que nos acompañen y a partir de la una y media en la tarima del primero de mayo se subirán 15 grupos, orquestas, danzarines para que a las ocho de la noche estemos cerrando. Nuestra fiesta y nuestra conmemoración es de siete de la mañana a ocho de la noche. La movilización ha transcurrido desde las siete de la mañana con total normalidad en Barranca Bermeja. Las autoridades han desplegado todo un operativo para garantizar la seguridad de las personas que allí están marchando. Además también se conoce que sindicatos de otros municipios del sur de Bolívar están aquí participando en esta marcha. Esta es toda la información compañeros, ustedes tienen más en estudio. Gracias.